Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa. 11.0 No, 11, un minuto. Viernes 21 de agosto. No es fácil. Cuando uno trata con personas que tienen la cabeza torcida, entonces siempre piensan en una forma torcida. Ya la frontera está cerrada, ustedes saben, pero eso no es nuevo, no, no, pero ahora está cerrada, no permite, hay un letrero inclusive que aparece, la frontera está cerrada, o sea, no puede entrar usted. Pero entra droga, alma, todo lo que usted quiera, pero los venezolanos no pueden regresar a su casa. Imagínense esta primera idea. La segunda idea era que ayer Guaidó había anunciado en poco tal va a entrar el dinero para todas las personas que vienen haciendo un trabajo extraordinario en el aspecto salud con motivo del COVID-19. Ya sabemos la cantidad de personas profesionales que han muerto. entonces venía una ayuda desde el punto de vista económico. Una ayuda que cómo opera, o sea, la OFAC, que es esa oficina norteamericana que tiene concentrado el dinero, dice, bueno, primero esto no es una alcancía que entra ahí y coge el dinero, no. ¿Para dónde va dirigida? ¿Cómo va dirigido? Entonces hay una oficina de recuperación de bienes, hay una oficina que se encarga en perfecta condenación, de manera que no es que hay un dinerito para acá, otro dinerito para allá, tienen las partidas, tienen nombre y apellido. Pues bien, cuando se anuncia que va a entrar el dinero, ¡pam!, se tranca. Se tranca por elementos de plataforma. Yo no soy un experto en esta materia. Entonces, he invitado en esta parte del programa porque creo que es importante Alberto Schaffernot. Alberto es consultor en tecnología y medios digitales. Creo que ya lo tengo ahí. Alberto, ¿estás ahí? Alberto, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien. Alberto, ¿qué ocurre? Explícanos lo de la plataforma, cómo trancó el gobierno el dinero, cómo no le llegó al personal médico, al personal que ha venido trabajando con el COVID-19. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, bueno, lo primero que hay que decir, el régimen no trancó la plataforma, trancó la página web en donde la gente puede hacer algunas operaciones, sobre todo, una de las más importantes que es registrarse, ¿no? Pero la gente puede darle la vuelta a eso. Cuando tú tienes regímenes autoritarios como el de Maduro, que ya tiene al pueblo venezolano acostumbrado a bloquearle absolutamente todo, o tratar de bloquearle absolutamente todo, de quitarle DirecTV hasta tenerle más de 2.500 páginas bloqueadas, no solamente a través de CanTV, que es el digamos el operador que ellos dominan y manipulan directamente con la ayuda de chinos, iraníes, etcétera, sino además los operadores privados que quedan en Venezuela que son obligados prácticamente como un cuartel a seguir las mismas instrucciones y además de facto porque ni siquiera oficios hay, eso lo sabes tú muy bien, pero digamos yendo al punto y a lo práctico de lo que le interesa a la gente, hay formas de resolver el tema. ¿Podrías decir cuáles son esas formas? Sí, bueno, principalmente instalar lo que se llama una VPN en tu teléfono móvil que funciona como una computadora o en tu computadora si trabajas en computadora, laptop, etcétera. Hoy en día la mayoría de la gente Vuelve a repetir, una VPN. Sí, una VPN es como una VPN para explicarlo facilito es como un tubito por donde tú puedes transferir la información que te llega y que tú envías que estás protegido de los malandros que quieren bloquearte el contenido. Esa es la VPN. Esa es la VPN. Hay una muy conocida y muy fácil de instalar que te la voy a enseñar que se llama Siphon. Se escribe P-S-I-P-H-O-N. Esa te la bajas de la tienda de Android que es la mayoría de los teléfonos móviles de Smartphone en Venezuela y de la tienda de iOS de iPhone también. En las dos está. Pero esa no es la única VPN. Hay muchas y son sumamente fáciles de funcionar. La persona se las baja, la instala en su teléfono móvil, en su Smartphone o en su tableta o en su laptop y una vez que está instalada ya navegas protegido digamos del bloqueo. No solamente te sirve para poder saltarte el bloqueo del régimen para RTM sino que también te sirve para poder ver muchos otros contenidos y muchas otras páginas que el tráimen tiene bloqueado. Mira, te voy a pedir una cosa, perdóname, porque ya me llegaron los mensajes aquí. ¿Puedes volverme a describir esa VPN? Sí, bueno, esa y cualquier otra VPN. Las VPN son como una especie de tubo, vamos a llamarlo así, dentro del cual tú te proteges para que el operador no pueda controlar bloqueando lo que tú estás viendo o a lo que tú estás accediendo por Internet. ¿Ok? Se llama VPN por Virtual Private Network, red privada virtual. Cuando tú colocas esa pieza de aplicación o de software, tú básicamente estás generando una red privada. ¿Y la que tú recomiendas es como la VPN que tú recomiendas? Tú dices que hay varias, pero ¿cuál es la...? Hay muchas, pero está esta que ha resultado funcionar bastante bien en casos múltiples reportados en Venezuela digamos rodeando exitosamente los bloqueos del régimen que se llama SIFO. Ok, puedes ahí, ajá, aquí, esa es la que están viendo en pantalla. P de papá S y P de papá otra vez H O N como sifón, como sifón en inglés. ¿Y es roja? Es roja, sí, es un loguito rojo. Aquí lo tengo, mira, te lo voy a enseñar. No, está bueno, me encanta porque se le devolvió el colorado. A lo práctico, mira, aquí está. Ok, ok, esa es, esa es, perfecto. Sí, y esa no es la única, hay otra, ¿no? Hay otra, hay una. Y eso es fácil de accesible. Sí, claro, y eso no vale nada, vale centavos. Ok. Es muy económica. Entonces, una vez que la persona, que es lo importante, digamos, si tiene acceso a su portal de RTM, bueno, lo que tiene que hacer es registrarse como usuario de RTM y, digamos, por supuesto, los beneficiarios del plan de ayuda, que son médicos y enfermeras, creo que son 65 mil o algo así, tienen que registrarse en el portal Héroes de la Patria, que también está bloqueado. y al cual se puede acceder seguramente si uno instala esta VPN u otra VPN. O sea, que con las VPN tú puedes acceder al portal que está cerrado y además puedes acceder a tu plataforma para el dinero, ¿correcto? Sí, y una vez que tú te inscribiste, que es para lo que sirve el portal, tú tienes mucha facilidad ya de ahí en adelante para poder movilizar los fondos que te van a asignar, que no solamente sirven para que tú recibas esta ayuda que el gobierno interino ha logrado poner en manos de la gente, ¿no? sino para que la gente pueda mover otro dinero pues que tenga, que le envíen del exterior o que quieran enviar o que quieran intercambiarse entre personas, etc. Es bastante útil. RTM no es la única plataforma para esto tampoco, existen múltiples, solamente que el gobierno interino entiendo que después de todo una selección que hizo muy exhaustiva decidió o se fue por esta en particular, ¿no? Pero no es la única, es decir, en el caso de que ocurriera algo con RTM siempre hay otras alternativas para seguir, digamos, poniendo en marcha ese programa que tanto lo necesita como dijiste tú estos héroes, ¿no? Alberto, ¿alguna otra recomendación, por ejemplo, de gente que está bloqueada con señales, con cosas de estas, ¿alguna otra recomendación que se te ocurre para hacer menos difícil? La gente, como tú lo sabes, está muy limitada en términos de los contenidos que puede ver en Venezuela, los contenidos de broadcast o abiertos, digamos, o de cable, bueno, ahí es muy difícil poder rodear los canales que tiene Por ejemplo, YouTube sacó de la plataforma a BTV ¿Perdón? YouTube sacó de su... Tú no puedes ver BTV a través de... Bueno, claro, por los contenidos de violencia, si ellos son consecuentes con su política, obviamente BTV no puede estar en YouTube. Bueno, vamos a ser franco, lo más interesado es que haya DirecTV en Venezuela es el gobierno porque... Claro, cuando Maduro decidió salir de DirecTV se dio un tiro en el pie. Exactamente. Eso es. Claro. Bueno, muchísimas gracias a... Gracias a ti, un placer, Leopoldo, un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, pensé que lo más importante para ustedes era llevarle la manera como pueden recibir el dinero que se lo han ganado por su esfuerzo, por su trabajo y su dedicación por Venezuela. son malucos, pero también tenemos la forma de jorobar a los malucos. Breve pausa y seguimos.